Si no, eso me ha dicho uno, que traen a la reina y entonces vienen todo el día. Arribete, arrimete. Pero luego no salen. ¿Y qué? ¿Ahora te vas a llevar la caja entonces? Todavía hay igual ahí fuera unas 4 o 5 mil. Sí, ¿y qué crees que van a venir aquí? Hombre, a la última hora repitan todas. A la última hora está ahí al 100%. Por eso hay que esperar a la última hora. Y un día les hace una hora con esto, recoyala. Ajá. ¿Cuántas habrá ahí dentro? Aquí hay ahora unas 30 mil. ¿Y han venido todas en pocas horas? Se han venido en un vuelo. Ahí era hasta ahora, eso en la caja. A ver. ¿Qué? Ay. Muchísimas gracias. Gracias.